Cascoblanco Contámela un poquito cómo es, cómo nace todo esto Brevemente, de mis abuelos, fabricaban telgopor hasta hace unos años Y bueno, luego yo comencé con todo lo que es el corralón ¿El corralón en dónde está? Está en Barrio Los Naranjos, a tres cuadras de Ruta 20 Eso desembocó en que hoy estemos construyendo viviendas O sea, del corralón encontraste la beta de la construcción Exactamente ¿Y cómo se dio eso? ¿Vino alguien y dijo, che, por qué no me construís vos? No, conocidos, allegados, tiraban idea, por supuesto Y una cosa lleva a la otra Armamos un equipo con ingenieros, arquitectos Y hoy estamos trabajando, desarrollando unidades ¿Qué están haciendo fundamentalmente? Viviendas familiares, docta, básicamente duplex ¿Duplex? Sí, es lo que más, hoy se ve mucha demanda de esa tipología Estamos trabajando en docta, estamos trabajando en Siete Soles Hemos arrancado también en La Calera Nos centramos un poco en lo que son los barrios con seguridad O barrios cerrados Ese segmento de cliente, ABC1, busca terminaciones premium Estar en contacto con la naturaleza, esparcimiento Todas esas actividades que por ahí solamente lo pueden realizar en esos lugares ¿Construyen sobre lotes que tienen inversores o usuarios finales? No, en este sentido tenemos poca trayectoria en el rubro ¿Hace cuánto que arrancaron? Hace menos de un año Básicamente nos acercamos mucho a lo que es el consumidor final Que viene, los busca y ustedes hacen el desarrollo y también la parte de diseño, de planos Desde el diseño hasta la parte final que son las terminaciones y la llave en mano para el cliente ¿Cómo estás viendo un poquito el mercado a pesar de que arrancaron hace poco? ¿Cómo lo veo? ¿Desde tu experiencia de constructores? No, 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 entiendo Está bastante alicaído todo lo que es la inversión O sea, los inversores El empresario está un poco cauto hoy, con todas las expectativas Hay que ver cómo le va el presidente, la ley bases El último informe que publicó el Banco Central El REM proyecta, es un informe que nuclea el resumen de 39 consultoras y entidades financieras argentinas Y por ahí no tiene las mejores expectativas Pero eso por el lado de los inversores Pero lo que es el consumidor final, hay mucha gente que ahorra dólares Y va y lo invierte Eso es cierto, el ladrillo hoy es un resguardo seguro Es patrimonio y no te lo quita nadie Franco, ¿qué encontraste en la construcción? ¿Qué fue lo que más te motiva hoy a construir? ¿O haber formado una empresa constructora nueva? La construcción es muy dinámica Es muy dinámica Es divertido trabajar con los constructores, con los arquitectos ¿Qué tenés? ¿Arquitecto, ingeniero? Tenemos arquitectos e ingenieros, exactamente Es dinámica, me gusta ir a las obras, me gusta conversar con los clientes Casco Blanco es una empresa que se enfoca mucho en el cliente Hacemos diseños personalizados de los proyectos, de las viviendas Eso al cliente le gusta mucho Y el cliente se enfoca mucho en las terminaciones Le gusta mucho Hacés mucha hincapié en eso Sí, porque el segmento nuestro, el que más nos busca, le gusta esa parte de la obra ¿Y en diseño, cuáles son las características que tienen? De los diseños, ¿qué hacen? Bueno, tenemos varias tipologías Tenemos obra gris, que es todo lo que es fundaciones, muros Todo lo que es la loza tradicional Nosotros trabajamos solamente con material Y después tenés todo lo que es revestimiento Después tenemos otras tipologías Que va vivienda estándar, con terminaciones estándar Y dos tipologías con, por supuesto, ya terminaciones premium Son las más elegidas Por ahí la intermedia, que tiene un precio bastante competitivo Es la que hoy más está demandada ¿Están mirando alguna otra zona de la ciudad para comenzar a desarrollar? ¿O no? ¿O depende por ahí del cliente que llegue a CACO? Depende del cliente ¿O están pensando en desarrollos propios? Depende de varios factores Sí estamos pensando en desarrollos propios antes del fin de año, por supuesto ¿Sí? Sí ¿Tienen confirmado algo? No, por el momento no Pero seguramente antes del último trimestre lo vamos a estar haciendo Pero vemos muy competitivo y accesible los desarrollos que han hecho Bueno, colegas desarrollistas por ACO en Docta ESIPSA en Valle Cercano Y, por supuesto, el grupo de ISUR en Manantiales Que son lugares con espacio al aire libre Para que la gente pueda tener esparcimiento Son seguros La verdad que en contacto con la naturaleza Después de la pandemia se ha visto mucha gente que busca Por supuesto seguridad y también el verde ¿Es el producto más demandado, el duplex hoy? ¿Es lo más clásico? En lo que nosotros hoy recibimos, sí Tiene mucha salida ¿Sí? Sí ¿Más o menos cuántos metros promedio? Y el promedio es 80 a 100 metros Sí, sí, es una vivienda Digamos que Para lo que es el segmento Dos, tres chicos Una vivienda Una familia común ¿Cómo te imaginas tu empresa de acá cinco años? Creciendo Creciendo Consolidándome Por ahí No te digo desarrollando Pero sí consolidándome En lo que hoy estamos haciendo ¿Por qué no desarrollos propios? No, me refiero Loteo Desarrollista Sí, por supuesto Siempre en la construcción de duplex ¿Te querés enfocar ahí? Tenemos desarrollo de categoría Por ejemplo Estamos seguramente esta semana Arrancando una obra importante En un barrio cerrado En Mendiolasa En Mendiolasa tenemos dos Pero sí, depende del factor El factor cliente es central Sí, sí, sí Que busca el cliente Si es un inversor Si es un consumidor final Lo trabajamos en función de eso A pesar que entraste hace poquito En el mercado ¿Cómo analizás el tema De los créditos hipotecarios? ¿Vos crees que puede dinamizar el sector? Sí, lo está haciendo Hemos visto un aluvión de consultas Desde el lanzamiento Es un concepto amplio ¿No? El del crédito hipotecario Porque incluye Desde la ampliación Tenés la remodelación Tenés la construcción Y tenés la compra Ahora Vemos con un poco de De reparo ¿Cierto? Porque si te pones a ver Desde el lanzamiento a hoy Si alguien tomó un crédito En dólares Y bueno, ahí está Si lo va a sacar Tiene menos dólares Sí, 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 está claro Por el aumento En el tipo de cambio Ahora Y también Tiene un techo Un piso un poco alto Para poder acceder ¿No? Pero lo vemos importante Es importante Haber iniciado el camino Del crédito hipotecario Nuevamente en Argentina Y esperemos que se siga continuando Y que nuevos bancos Por supuesto Sigan ofreciéndolo Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video